Yo sí les quiero hacer una solicitud que se considere la inclusión de la humedad relativa en la nueva determinación de tarifas eléctricas. Nuestros competidores comerciales Estados Unidos y Canadá definen el costo de la tarifa eléctrica con base en la temperatura y en la humedad y hoy en día en México únicamente con respecto a la temperatura. Y si nos venimos a Tabasco, Tabasco tiene un alto porcentaje de humedad relativa y no es lo mismo 33 grados de temperatura con 60 o 70 por ciento de humedad relativa. ¡Gracias! ¡Gracias!